Compartimos ahora Noticias del Mundo. Sin mayoría absoluta, el Partido Socialista Español volvió a ganar las elecciones parlamentarias en Andalucía, obteniendo el 35,4% de los votos. El gobernante Partido Popular alcanzó el 26,7% de los votos, una caída de más de 14 puntos con respecto a 2012. En su primera pelea por el poder real, la joven agrupación Podemos irrumpió con el 14,7% de los sufragios, convirtiéndose en la Tercera Fuerza Regional. En un contundente respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, el presidente boliviano Evo Morales expresó que Barack Obama, cuando dice que Venezuela es una amenaza a su seguridad, se equivoca, porque en realidad consideró que todos los pueblos de la patria grande somos una amenaza al sistema capitalista porque ya no nos pueden robar como antes. A menos de 10 días de que vence el plazo para un acuerdo, altos funcionarios de Estados Unidos e Irán coincidieron en haber alcanzado un progreso considerable en las negociaciones nucleares. Más cauteloso, el presidente iraní, Hasna Rouhani, señaló que su país está dispuesto a limitar el programa atómico siempre y cuando las potencias occidentales levanten las sanciones económicas vigentes.